saludos mi gente bendiciones bienvenidos nuevamente al hito en el podcast dale me gusta comenta el contenido compártelo estamos aquí la gente que le traen el contenido a ustedes señores para que se informen de lo que está pasando en el mundo del béisbol principalmente Lidon todavía estamos activos vamos a seguir allá Jonathan muchas movidas importantes realmente en los equipos los equipos están agresivos en la agencia libre y armándose armándose es lo que tienen que hacer realmente yo te dije a ti claro que era cuestión de tiempo yo sé que los leones le he cogido de una manera u otra se tenían que reforzar pero todos los equipos están a un nivel que para esta temporada está difícil la cosa tan competitivo los equipos tan competitivo ahora lo que yo he visto Joan que está un poco ausente son los tigres del 16 será que tiene lo que le hace falta confiado en su bueno bueno vamos a leer la palabra de Dios a ver qué dice pero a ustedes que me escuchan les digo amen a sus enemigos hagan bien a quienes los odian bendigan a quienes los maldicen oren por quienes lo maltratan Lucas 627 wow excelente palabra tremenda palabra Jonathan bueno el equipo más activo en la agencia libre para mí han sido imagínate las águilas y los leones claro que son los que se han visto firmando vea que ahí se podría dar una final una tan activo tan haciendo movimiento tú te imaginas águila y leones en una final man puede ser yo entiendo de que realmente tienes miedo no 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 tú sabes lo que te pasaría a ti en una final que no se te olvide que para eso darse tienen las lechuzas para hacer el movimiento que crecer ah no oye ahora crecer y tú qué tienes que hacer no 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 y tú nosotros estamos estandar pero que tú tienes más que nosotros que no va a la final estamos estandar el problema es que tú dices que el águila tiene que crecer y que tú estás estandar pero tú tienes 11 años sin ni siquiera ir a una final entonces no entiendo que lo que tú dices no tiene lógica mira tu palabra en vista será el escogido que tiene que crecer en vista no hay que tener que crecer alguien lo ha acogido a los debates quién es el que tiene que crecer alguien la que ganó en el 18 y en el 20 o el escogido que ganaron como en el 13 por ahí en el 16 en el 16 quién tiene que crecer a mí según mi lógico los leones no tanta diferencia que tienen que apurarse no tanta diferencia tan rápido ustedes de distancia ahora te voy a decir algo a ti para que tenga una idea y te claro tan rápido señores miren realmente los leones del escogido se están preparando a un nivel que yo entiendo que es aceptable pero creo que si siguen contratando los pitchers que le hacen falta pueden ser competitivos y van a hablar con los leones del escogido este año pero tú crees que están bien los movimientos de los leones a tu punto de vista real hay muchos baches no te mientas a ti mismo no 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 hay muchos baches pero hay muchos puntos clave y positivos tú no crees que están llenando el equipo de infilia no 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 papá mira los peloteros para un equipo nunca nunca van a hacer falta yo creo que los leones del escogido están haciendo lo que tienen que hacer tratando de tener piezas claves para cuando empiece la temporada no le hagan falta eso es sencillo ahora donde he visto la debilidad de los leones en las contrataciones de los pitchers pero creo que compensa la cosa si realmente veo que han contratado en los últimos dos tres días o cinco días tres pitchers mariel linoa marco linoa de tambora será y vizcaíno no 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 y philly valde philly valde perdón no hombre no bro bueno no hombre no bueno ya no lo levanten siguen agresivos como tú dices tienen a philly valde continúan haciendo un fin de semana bueno para los escarlatas señores mucho movimiento en la agencia libre philly valde y sócrates brito señores para que ustedes sepan los nuevos que llegaron a él pero pero lo que no estoy entendiendo pero quién es que está asesorando a luis roja no de traer todos estos bates a un equipo que es que lo bate no lo vea así es que no hace brazos brazos no lo vea del punto de vista que se está llenando el equipo de bates ah bueno velo del punto ya viene a la uriano tiene a junior lane jardinero ando a meter a socrates brito tranquilo todos van a jugar pero cuantel van a jugar van a jugar van a jugar bueno acuérdate acuérdate de algo no todos están al mismo tiempo, yo no creo que Sócrates ni mismo Laureano van a estar desde el principio con los leones de la escogida ¿Cómo que no? Yo entiendo que ni Philly Valdez tampoco Laureano está por ahí por hacer el equipo si Laureano quiere jugar, no de primer día no antes de primer día, son peloteros yo creo que el que quiera jugar, peloteros de ese calibre como Laureano, Sócrates, Jorge Mateo esos son ellos que deciden no el equipo, ahora tú me dices a mí un prospecto yo creo, yo creo yo creo que para que haga falta que sobre en realidad los leones de la escogida se están cubriendo en salud por si acaso, ahora bien el picheo es que tienen que reforzar en 6 temporadas Jonathan, Sócrates ha jugado 223 juegos batea para 259 que no es malo, 14 para la calle 72 remolcadas, 106 anotadas está irregular Philly Valdez es otro jugador que llegó a los leones luego de pasar toda su vida en estrellas orientales tiene 32 años, un veterano aquí en Lidón ha jugado 7 temporadas realmente fue líder en apertura con 10 durante la 22-23 en ese tramo realmente tiene 118 inis en Lidón 418 de efectividad es un tipo que se acaba yo creo, si, si, yo creo que está muy bien es un tipo que se acaba ahora mi opinión personal bueno movimiento de los leones de la escogida señores se están armando están llenando aunque no con los nombres que sus fanáticos esperaban están llenando están llenando las expectativas no, las expectativas no están llenando el bullpen están llenando los pitchers están llenando los huecos pero ellos están buscando para la agencia libre es como tú dices puede hacer que más adelante haya nuevos nombres que nosotros no conozcamos o sea, tipos que vengan por el oriente por ahí jugando allá en Estados Unidos y ellos lo traigan también vamos a ver que va a suceder ustedes saben señores que los leones del escogido han armado buenos equipos y realmente no llenan las expectativas así como va pero este año tampoco es sorprendente al que se realiza claro que sí ahora mira te voy a decir algo yo estoy viendo que los equipos de Lidón están tratando de buscar las piezas que le hacen falta ojo el escogido se esté cediendo ¿por qué? porque como tú dices realmente hay muchos jardineros y muchos bateadores de poder que déjame decirte para nadie es un secreto que la temporada pasada los leones del escogido en la ofensiva estaban bastante bien demasiado bien yo creo que donde le faltaba a los leones era realmente en los en el picheo en los pichers sí, sí pero bueno ahora ya está te voy a decir algo que yo estaba pensando uno como siempre está hablando de Lidón el back to back de Licep puso a las águilas ibaeñas a trabajar y a los leones del escogido también sí, sí, sí claro sí, el back to back de Licep que está poniendo a Ángelo Valle y a las águilas a hacer el movimiento claro, claro y al escogido también porque las águilas tienen la presión de que Licep tiene 24 22 no quieren alejarse más o sea quieren meterse a buscar el nuevo o buscar el empate claro que sí el escogido no quiere tampoco no quiere hundirse a durar tantos años sin ganar porque esto deploma un equipo o sea ellos quieren corona vamos a ver cómo surge la cosa los equipos se están por meter los toros están ahí también enganchados sí, sí entonces no se sabe dónde está la corona los liceístas sus fanáticos están optimistas claro que sí y están realmente como debe de ser muy confiados y de una manera ellos dicen que la 25 va en el 25 y de una manera ahora tienen que saber algo ustedes ganaron con el drag de reingreso de dos grandes equipos que se quedaron fuera equipo de águilas y equipo de toro y cuando esos jugadores entonces se cuelen llámese un Yadiel un Gustavo Núñez un Estalincatro un Willian Jerez que se quede un equipo como las estrellas que Brujan y esos tipos casi mente son peloteros que juegan con la estrella y por ahí mismo se van para su equipo o sea que no haya esa gran masa en el drag de reingreso tienen que almacenar hagan su diligencia para que no se le metan 8, 9 años porque están disfrutando ahora recuérdense que dos años atrás estaban retirando a Bonifacio recuérdense que yo no olvido recuérdense háganle un movimiento no se duerman en sus laborales en su éxito no se duerman en el éxito que eso es un problema cuando tú tienes éxito y dices que no yo gané me voy a quedar tranquilo en toda una competencia es lo mismo que aquí en YouTube cuando tú metes un video lejos y tú dices no yo estoy tranquilo los míos están corriendo viene otro esto funciona así hay que ser consistente se van a quedar con el equipito que tienen que estaban asustados que botan a Offerman que por aquí por allá yo soy claro en mi contenido felicidades dos coronas son seis equipos nada más a cualquiera se le pega dos coronas son seis equipos clasifican cuatro cualquiera mirenle tres ya tres finales consecutivas eso no sorprende cuando ven a vivir en los toros te meten tres consecutivas porque ahora mismo es fácil aquí son seis equipos formar un equipo competitivo Lisey con su picheo las estrellas perdieron porque Tatis no supo mover a su piche oye Valdés esos tipos lo puso como relevita el cueto se desapareció que esta gente libre hay que ver que lo firma cueto hay que ver mira yo creo que hay que ser consistente en la cosa pero los tigres del Lisey se están confiando simplemente tienen que hacer movimiento el mismo Miguel Andúar etcétera pero yo no estoy viendo que ellos están siendo agresivos en la agencia libre hoy lo que subieron en una foto fue llenando discúlpame que me interrumpa entregando anillos hagan deligencia es que Audo tú sabes que está en contra de la agencia libre y ahí no hay esto ahí no hay dinero no hay money no se llene la boca que no hay dinero porque tú crees si yo soy gerente y me meten en una agencia libre y yo sé que que no hay mucho dinero en la cartera yo voy a estar en contra siempre por supuesto claro porque la comió no te encontras mira no porque porque la torre no está en contra porque está invirtiendo eso mira vamos a ser claros hay que entender una cosa señores y es que aquí los equipos principalmente los tigres de licea aunque hayan ganado o quizá no le interesa ya ir a otra no un equipo podría ser eso bueno vamos a ver ahora Joan déjame decirte que el equipo de los tigres de licea en lo último fue también agresivo en cuanto a lo que fue también tú sabes que bros hall vino de los gigantes eso bueno Cameron Gay vino del escogido también Zack Roku ahora aquí lo que tienen que hacer es quitar esas jodiendas de darle reingreso yo entiendo en eso yo no estoy de acuerdo como tú crees yo creo que eso pon en grande liga eso y es estúpido claro que esto dale reingreso mi hermano eso no está eso tienen que quitarlo oye si las águilas si las águilas no tienen no tienen con qué responder que no cojan a nadie que se jodan que no compitan claro o sea tú me vas a decir a mí que el escogido se esfuerza y firman sus jugadores para que después vengan los toros y le cojan a Yadier Hernández le cojan a todo el mundo y vengan y forman una alineación durísima y le ganan a un equipo que invirtió y es estúpido yo no estoy de acuerdo con eso de reingreso eso no está para mí eso es una estupidez en la liga eso no está en la liga porque Joan eso le quita la competitividad claro y la competitividad también porque mira es una realidad lo que pasa es que muchas veces nosotros no nos ponemos a analizar el grave error que aquí es Chercha nada más claro que nos robamos la dilucha que nos robamos la liceita aquí nos ponemos a Chercha entonces mira lo que pasa aquí para que tú veas donde está el problema que se ve incluso en contra no a favor de la liga ¿por qué? porque acuérdense que en esta liga de béisbol de Invernal Dominicana lo que es también la parte de rivalidad es importante para la liga eso le quita la rivalidad y le quita mi hermano mira la rivalidad de Luis Oye Águila se vio ofertada con esto claro que sí es Alincatro Yadiel Hernández Bayano Ila Jerez ya este mundo dijo concha se llegó a decir que era el equipo de las alias que estaba jugando eso mi hermano el equipo que no tenga para competir y que no compita ya pero no me venga todo a mí y que no me venga también que tú te vas a reforzar con los otros equipos no está eso eso no está pero aparte de eso déjame decirte algo que todavía en la serie del Caribe habían tres jugadores nada más del ISEI claro no no o sea tú sabes no 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 pero lo que te quiero decir es que todavía el mismo equipo realmente que tenía el ISEI en la serie final que prácticamente no eran de ellos la mayoría bueno pasó a la final también pero en la serie Caribe igual entonces miren yo entiendo señores que aquí hay que tomar medidas sobre eso porque prácticamente los equipos se están perdiendo señores oigan la rivalidad se está viendo de una forma u otra que no hay como cierta equidad en esa parte porque cuando tú vienes y contratas a los mejores peloteros del otro equipo como que ahí tú prácticamente estás yendo con dos equipos a competir en una final no hombre eso le quita no entiendo esto no es un torneo amateur esto no es un torneo amateur señores esto no es un torneo de barrio esto es un torneo callejero esto es un torneo profesional y déjame decirte Joan que esa misma por ejemplo esas observaciones que estamos haciendo lo hacen los fanáticos entre ellos mismos claro dicen pero venga acá por lo que esta es la voz del fanático nosotros siempre traigamos las discusiones que ustedes vengan con los almes es lo que se discute en las helgas y por eso nosotros siempre vamos a hacer este contenido así a muchos les gustan a muchos no pero es así aquí hay un fanático azul que dice los otros equipos filmando pelotero y ustedes subiendo fotos de algo que ya hicimos pónganse la pila míralo ahí pónganse la voz están confiados tranquilos muchas chelchas muchas risas las dos que nos hablan que tienen dos creo que están tranquilos que el golpe avisa y no hay un fanático que grite más y que se queje más el que no hace el fanático el que no hace tranquilo el que no hace pero bueno vamos a ver que dicen los fanáticos escarlata porque ya le dieron la bienvenida a Sócrates Brito y a Fili Valdez mi hermano ya le di la bienvenida pues vengan a tan Junior Lake optimista ahí claro que sí mi hermano comentando a los leones mi hermano yo entiendo realmente que los leones escogidos han tomado la medida de tratar detrás de estos muchachos porque a pesar de que Sócrates Brito no lo hemos visto tampoco que ha sido un pelotero de siempre aquí pero es un gran bateador yo entiendo de que ha sido una buena inquisición pero también Junior Lake yo sé que está buscando una corona con los leones yo entiendo de que realmente él a pesar de que se le dio ese dinero que lo cual los leones lo contrataron no Jonathan es realmente así como tú dices que hay uno que dice Jonathan cuidado apuesto que ni llegan a John Robin apúntenlo pero la gente se ha cogido con eso de los plumus en serio eso no es escogidista bueno yo le dejo un comentario Jonathan le puse bueno el león sin suerte quiere ganar a la mala y la verdad están recogiendo vean parecen el ayuntamiento cuando va ni Santana Martín no ha recogido tanto recojan que ahí vienen los leones todo el que queda gente libre llévese a Robin y a Juan Carlos Pérez y a Juan Carlos lo van a llevar tú dijiste ayer que tú le querías a Juan Carlos te voy a decir algo las águilas y las imágenes están en el mismo Terol no es que nosotros estábamos en desclive ustedes no nosotros estábamos en desclive ustedes no ahí los piches y los piches las águilas firman tú visto cuántos piches es muy desclive ustedes están recogiendo bateos esos bateadores eran para las águilas Brito Mateo todos esos tipos ¿por qué no lo filmaron? ajá porque ustedes ya lo tenían hablado no va a hablar con ellos desde febrero no hay potencial en las águilas no hay cuartos ¿cómo que no? hay cuartos porque están demostrándolo firmando ¿están demostrándolo? pero tú lo estás viendo están demostrándolo ¿pero firmando a quién? y es de gratis cambios cambios bro esos son cambios son firmes ¿cuál es el cambio? los seis piches dime ¿fue de gratis? ¿fue de firmado? esos tipos eran de las águilas yo lo traje ¿cómo que de las águilas? ¿qué es lo que tú estás hablando? los trajeron para las águilas ¿qué es lo que estás hablando? ¿cómo que de las águilas? eran de las águilas los que llegaron ahí oye oye Erick Mejia firmó gratis firmó gratis es el único que ha firmado de las águilas ¿cómo que es el único brother? ¿cómo que esos tipos eran de las águilas? es el único que ha firmado Luis González hay frenos reyes ¿qué pasó ahí? ¿son firmas? no muchachos pero es que lo que tú quieres es que tú tú te lo de las águilas morontas si fue un cambio morontas si fue un cambio pero después los otros fueron firmas mira bienvenidos mira lo importante es la contratación de Juan Zapata Samuel Adame Milon Félix Brian Castillo y Franklin Quilomé todos eran de las águilas miren señores todos son de las águilas miren señores llorón llorón sin suerte tú eres un llorón lo importante es vete para los llorones pocas vete para los llorones pocas vete para los llorones pocas mira lo importante es que los equipos para esta temporada 2024 van a estar cada uno equilibrados yo sé mi hermano que en esta pelota que viene ahora en esta temporada 2024 van a haber muchas expectativas señores primeramente con tener una gloria como manager de los llorones recorridos Albert Buchholz segundo oye quien 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 Alberto como te has retractado tú más segundo tú te has educado los fanáticos te han puesto a educarte a ti señores gracias a los fanáticos del Lidon Podcast que Jonathan se eche el día leyendo sus comentarios oye me tienes que ponerte a comentar a responderle los comentarios a la gente tienes que oye desde hoy le voy a comenzar a responder todos los comentarios activense comentando desde hoy en este video Jonathan y yo mismo vamos a responder los comentarios vamos a hablar Jonathan con el pueblo porque el león sin suerte señores ha cambiado el león ese es el apodo el león sin suerte está más tranquilo era que no que le he cogido señores con Juan Carlos Pérez hace dos meses ayer cuando salieron lo votaron dice que no que no debieron no hable así no titubees a los seguidores gracias un aplauso se merecen esos seguidores señores cambian gente cambian pueblo yo mismo admito que ustedes me han hecho mejorar mi léxico también porque yo hablaba yo hablaba un poco todavía todavía me falta mucho pero he mejorado porque ustedes me lo dicen pero que ustedes atacan mucho eso es bueno montármelo en su pila el león sin suerte aquí montármelo en fuego fuego para el león para el león sin suerte a mi me han acabado oye lo que lo voy a decir y eso que lo mío tu sabes que la gente mía la gente del ISEI tu sabes como ellos te agarran a ti sabes que no te sueltan que eso es llamada para acá llamada para allí eso es un tema pero yo quiero decirle acá a uno de ellos que son constructivos los comentarios y las críticas nosotros lo acogemos de esa forma no nos da vergüenza no nos insta tampoco a sentirnos mal yo entiendo que cada ser humano todos somos imperfectos cometemos errores pero un comentario de ustedes ayudándonos a crecer es fundamental para ustedes mismos así que eso es importante bueno lo importante es que los equipos están preparando todos todos sin excepción exceptuando los liceístas liceístas tranquilos con su medicina como que está muy pausado 24 coronas pero digo todo pero liceístas es un equipo tampoco que tú sabes que no tienes que hacer tanta vaina y están haciendo cambios así es y algo de un tipo como que no le gusta mucho esto de la agencia libre que lo ha dicho no le gusta a bonifacio aunque él diga en entrevistas que no a él no le gusta esto porque es un tipo jonathan es un tipo como te digo mano emilio bonifacio es un tipo muy humilde un tipo una tremenda persona pero él tiene que él tiene que ser consciente que hay jugadores que no están estables aquí económicamente el hecho de que él lo esté gracias a Dios esa es la realidad tú me entiendes que hay jugadores que no hay jugadores que no le están o sea a Neurita Vare una buena temporada encontró una vez saca los toros que se vayan de las aidas que no quieren pagar o sea es así no y es que de a mano Joan no todos los peloteros corren con la misma suerte que no todos están ahora mismo Seis Valcantra está ahí con los piratas que si hace el equipo de grande liga se va a ganar 700 mil dólares ¿de cuántos son aquí en el revés? hermano son más de 40 millones de pesos a Neurita Vare no lo tiene ¿tú me entiendes? no lo va a traer a Neurita Vare porque no está allá en la liga por eso es que la agencia libre fue lo mejor que se hizo en Lidón y que le den su cuarto Joan claro mucho dinero Neurita Vare ahora mismo vale 2 millones de pesos más de ahí 4, 3 millones José Siri José Siri y Ansel Alberto hicieron una crítica muy constructiva para la liga donde observaron que también a los extranjeros por una o dos semanas le quieren pagar mucho dinero y a ellos no yo entiendo señores que tienen que haber equidad creo que tienen que ser equitativos con los pagos porque tanto son los extranjeros como los dominicanos también importantes y son muchachos ustedes lo ven que están buscando vida porque tienen familia para allá para Japón para México etcétera señores páguenle lo que es no hagan de una manera u otra que el pelotero dominicano se ponga a jugar sin tener esa confianza en el juego porque Joan porque a veces cuando tú ves que un tipo lo traen le dan 20 mil dólares y al nativo lo que le quieran dar 3 mil ese jugador no va a jugar con la misma energía con el mismo gusto es real es real entonces vamos a ser equitativos señores yo creo que la gerencia de cada uno de los equipos que tienen dinero debe de cumplir con el pago de esos muchachos Juan Carlos Pérez entendemos de que ya no está con las águilas quedó agente libre mucha gente no entiende cuando no se renova contrato ya la agencia libre le dije que cambió el juego si no iba a estar la agencia libre él iba a estar con las águilas aunque nació en la banca ese tema de Juan Carlos Pérez ahora en cuál equipo encaja Juan Carlos Pérez en todos los equipos en cuál equipo en la estrella encaja a quién tú sentaría para meter la oportunidad recuerda que la estrella tiene ahí a Dario Blanco que muchas veces no juega en el center field y lo vi que en la temporada lo estaban moviendo de hecho lo sentaba yo creo que encajaría en el a Dario Blanco tú sientas no lo sentaría pero tú sabes que él a Raimel Tapa tú sientas no Raimel Tapa imposible es que no haya quien sentar entonces en la estrella no encaja porque están sus alineros en los gigantes quizás él puede encajar puede ser en los gigantes y tú sabes que los gigantes después se le entra de último esos tipos pero para el principio sí para el principio puede ser nadie sabe si los gigantes le dan un break y se lo llevan aunque yo creo que realmente Juan Carlos Pérez yo entiendo yo es un una opinión personal Juan Carlos Pérez ya tiene que ir buscando la forma de que se juega por lo menos dos o tres temporadas más de ir ya tratando de enganchar esa camiseta ¿sabes por qué? porque es que ya sabemos la gloria que él fue con las águilas es un tipo que verdaderamente donde se habla de las águilas hay que hablar de él yo te dije que en Lidón no existe el retiro y es un tema yo te lo dije en esta liga no existe el retiro mi hermano en grandes ligas están ahora mismo que te retiran ellos mismos también pero allá allá se retiran ellos tú sabes ellos deciden tipo así como Miguel Cabrera Álvar Pujol tú sabes tú bien que tú bien que engancharse ya está bueno Nelson Cruz Carlos Gómez Carlos Gómez decidió el mismo jovencito pero aquí en Lidón creo que no existe el retiro pues bien Jonathan a veces ellos no quieren retirarse pero si él piensa y si se siente bien físicamente él puede realmente seguir Jonathan se le va a dar la vaina este año a los toros del este que tú dices no mira yo te voy a decir algo a ti para que tú tenga una idea realmente los toros del este desde el año pasado están invirtiendo mucho dinero están invirtiendo pero esas inversiones no le han dado resultados no no un año un año fallido mi hermano no han dado resultados mi hermano pero espérate yo te voy a decir la verdad yo era obligado que los toros ganaran pero escúchame no es eso pero no era obligado oye Jonathan yo no te dio resultado ahora pero le va a dar es que los toros hicieron no debieron de quedar en el sótano ajá pero también falló es que fallaron por mala racha hermano mala racha el equipo de ellos mira tendrían a Emin Rogers en la pelota Raúl Valdés y Paulo Espino simplemente mala racha tú sabes que esta liga tú coges una mala racha y te fuiste mira las águilas que perdieron nueve y último estaba loco pero fue una mala racha fue una mala racha después llegó la guarda racha pero fue tarde los toros cogían una súper mala racha también y quedaron abajo pero los toros no eran no eran un mal equipo simplemente una mala racha cuando un equipo la estrella se colan para la final de nuevo fue una buena racha que se le metió que dejan a la escogida fuera pero cuando un equipo con esta estrella con 7 y 1 cuando llegó la mala racha tú viste que perdían 4 todo el mundo dijo espérate pero ya tenía cuando un equipo invierte no es esperando a la racha no es que los fanáticos de aquí mi hermano creen que la pelota creen creen mi hermano ahora mismo no es obligado que la escogida gane ellos pueden perder pero yo te aseguro a ti yo te aseguro a ti que con el equipo que ellos están haciendo en 6 años ganan 3 no es obligado que ganen este año en 6 años ganan 3 es que los fanáticos son de momento mi hermano aquí son de momento yo entiendo eso es que es así la pelota hay más equipos compitiendo la salida no tienen que ganar obligado ellos no tienen que ganar obligado pero si siguen arriesgando el equipo poco a poco va a llegar un momento que van a formar un equipo que nadie lo va a poder aguantar porque están encontrando jugadores como Yadier Hernández que son tipos que ya uno no lo conoce coño el tipo batea tú me entiendes entonces poco a poco se va haciendo un equipo a largo plazo un equipo no se hace nada más de que vamos a preparar un equipo este año no un equipo se va formando con jugadores para por lo menos 10 años o 9 años o 8 años tú poder decir conchales vamos a jugar pelota es así en par de años Johan hay que hablar también señores de que ya el estadio José Briseño de Puerto Plata la provincia de Puerto Plata ha sido inaugurado otro nivel precisamente ayer se inauguró ese estadio señores ya el equipo de una manera u otra ya tiene los nombres o el nombre Piratas del Atlántico y aparte de eso se dice que para el 26 27 va el equipo va el equipo desde ahí llega hay que aplaudir esa parte señores óyeme la provincia del norte de la República Dominicana Puerto Plata hasta ese día y ahora hasta ese día ahora yo voy a ver si la lechuza pálida va a decir que son el equipo más grande de RD no me mire no me mire que tú acabas de decir hay un porcentaje grande aguilucho de la parte norte de Puerto Plata pero ahorita no papá lo siento por ti ella la capitana es cogidita por el 6 tener escogido allá metido tú sabes que el equipo de Puerto Plata llegue a tener más fanáticos que los sacarlatas ¿dónde? aquí no lo van a tener no Jonathan no Jonathan Jonathan son muchas cogiditas tú sabes que la capital es grande Jonathan solamente yo creo que los minas vienen siendo casi igual que Puerto Plata pero yo no estoy hablando de la capital y hay muchas muchas cogiditas pero no estamos hablando de la capital o sea en Puerto Plata completo tú dices los que rogan están mirando la provincia de Puerto Plata ahí te digo a ti que la provincia completa tú sabes que las águilas y los gigantes se van a ver afectados por ese equipo de los fanáticos ¿cómo que es lo que tú estás hablando? ¿cómo que es lo que estoy hablando? pero ¿cómo fue el cariño? hermano ya los fanáticos no bajan tanta gente de Puerto Plata no tú haces una encuesta ahora mismo y preguntas a 100 personas cuando hagan el equipo de Puerto Plata ¿ustedes hagan lucho? sí ¿para cuál usted va? pirata pues bien Jonathan tú vas a ser un pirata yo soy escogidista ahora dale gracias a Dios yo te digo a ti que el equipo de Puerto Plata en pocos años va a alcanzar a la estrella oriental en Corona apunta el dato y a los gigantes no los gigantes tienen una o dos no sé y le traía tres los gigantes tienen dos oye Puerto Plata cuando vienes a ver los gigantes con mucha respuesta matrilla se puede no relajar que van se puede dar el caso de que un equipo joven reciente hermano tenga buen éxito que Erick González va a forzar Jonathan la agencia libre para quedarse aquí y oye meto a esos tipos yo sé que a Carlos Martínez le va a doler más y va a estar cómodo no él dijo que sí que le va a doler más que le va a doler más no 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 que lo dijo hoy públicamente que va a jugar dijo que realmente él que su sueño es ponerse la franela de un equipo representado Puerto Plata y yo sé que le va a doler su equipo y se va a poner a trabajar porque viajen para la capital de Puerto Plata y yo te digo a ti que con los peloteros y el talento que hay aquí mira las águilas van a tener que soltar a Huaca Linoa Huaca Linoa el hermano de Marco Linoa que uno con el escogido viene para acá Carlos Martínez viene para acá y se te sigo mencionando mira José Hernández que juega con Licey y Pilar Jerison Pilar el que jugó con los gigantes Anderson Pilar Anderson Pilar José Cordiel José Fermín Rafael Antigua si te sigo mencionando peloteros que hay mucho más Emanuel Ramírez Emanuel Ramírez que está con el escogido lamentablemente va a estar muy cómodo en su ciudad jugando pelota y con su franela Joan de Puerto Plata y aparte de eso Joan la directiva señores de ese equipo Ramón Ramírez mi hermano y Bartolo Colón Nelson Cruz Liriano mira va a haber el equipo de Puerto Plata va a ser un show va a ser un equipo donde tú juntas José Fermín Rafael Antigua jugando pelota no mi hermano muchachos jóvenes muchachos jóvenes con talento hay mucho más prospectos hay mucho más que tengo yo que ponerme bien abucado porque yo sé que hay uno de los cachorros vamos a hacer el equipo que podría representar Puerto Plata los gigantes tienen uno que fue pick número uno que pertenece a los rojos de Cincinnati le dicen chubaquita a él ese fue pick número uno de los gigantes el primero que ellos cogieron es caballo Jelferson Rojas también caballo bueno mi hermano que son de los cachorros son tipos mi hermano que son peloteros que juegan pelota vamos a hacer el posible light note de la franquicia los piratas del Atlántico oye me siento más que orgulloso señores y que bueno que nuestra provincia gracias a Dios por fin se le va a volver a dar porque en un momento determinado hubo por ejemplo se amagó pero no se dio con eso la franquicia pero la realidad es que ya en este momento es un hecho el estadio todos esos tipos de Río Salmán no lo vamos a llevar esos ya de Nahuas todos esos tipos ya era un por aquí ya jugaba de una vez todos esos tipos no lo llevamos nosotros señores esto es Lidon el Poca bendiciones vamos allá activo mi gente ¡Gracias!